de san bernardino hasta durango nos vamos a ir aquí ya llegamos a blight bueno aquí ya llegando a casi estamos llegando a el paso texas cerquitas de aquí de aquel rumbo ahorita son las este las 3 de la mañana no me quiere salir de sonora de noche estamos ahorita santa teresa de ingresar es literalmente estamos a punto de meternos a juárez de adentro eso está chico estamos en texas oficialmente pasamos de new mexico a texas y aquí está el río bravo me imagino es el paso texas a mí también me dio asco breakfast lunch and dinner bueno ahorita vamos y nos sigue mandando por el 10 y el 10 y el 10 este como que estamos confundidos pero ahorita veremos allá méxico allá está el border todo este lado de aquí todo este lado de aquí que estamos pasando que vamos a pasar especialmente allá es juárez entonces si te tomas el 10 como que rodeas todo lo de juárez para que no te metas adentro de juárez imagínense allá en un punto en juárez el lugar más inseguro del mundo y aquí uno de los lugares más seguros qué diferencia aquí mantienen todo el dinero allá se va al asean y mandan el dinero para acá para allá pero mira ese es juárez es juárez sí luego luego se nota la diferencia las casas arriba de una y otra de una y otra como si no hay que es increíble es juárez wow pero mira todos los bancos donde ponen todo su dinero entonces acá donde el barco parece que es parte de juárez no 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 ahí está juárez entonces vamos a prácticamente rodearlo ahora sí ya nos vio bien la dirección ya nos andaba dando miedo en un cuarto de niña se acabe el derecho para tomar la salida 34 hacia Texas 375 luna a continuación mantente a la derecha en la bifurcación la derecha en la bifurcación fijes la derecha en la bifurcación la derecha en la bifurcación la derecha en la bifurcación la que está bueno si Y aquí debería ser la... Ah ok, la border Eso es de todo nuevo Look at the bridge 200 millas, donde la salida 48 hacia Juárez, México Nomás este sin nada Luego son de Texas y luego ven a... I mean a... De California Board of Entry Sin armas No me voy a casarlo Para que me quede caso, es de allá nomás de pura madera Vamos aquí, lo bajamos y lo salimos por la frontera Lo que dice aquí, cuidado con la gente que pueda estar cruzando Ahí está el border Tan cerquitos Y tan... Lejos No, no, no No, no, no Continúa por Texas, 375 mil Tres puertos de millón Sí, pero un cerco Ah Lo mismo, nomás lo hizo más bonito Ah, nos van a cobrar? Gracias Gracias No, recibo no, no da verdad o sí? Claro que sí Sí, gracias Oh, so um... That's what it is So that... Esto es la... Toe road Para los americanos Que se vayan a cruzar Como Tijuana Todos lo están haciendo Like TJ Deggert La manera que lo hicieron para este irte a Rosarito Como... Oh, ya no te has... ¿Carraste por Tijuana? No ¿Pero cuándo lo terminamos? No, pues ya mucho No, pues ya mucho Nunca Yo tampoco No, desde la otra vez que fuimos Que fueron ustedes ¿Sabes? La que está de right Fue para eso Sí, porque antes este... Estaba la... Bueno, la otra de Tijuana Objetivas Y la que vas a la derecha Esa fue específicamente hecha para los americanos Y luego la compusieron más de como la abrieron y todo Mira este güey En el sentido contrario Oficialmente en... Laredo En Ciudad Juárez Ciudad Juárez Ciudad Juárez Ciudad Juárez So, según... Aquí adelantito en la calle Bravo Que le das a la derecha Que le das a la derecha Es donde va a la camioneta para regresar y agarrar otra vez la autopista Ah, ok ¿Por qué? La calle está en Ciudad Juárez ¿Por qué? So iconic I know I see... I see those doors So... Y aquí es donde... Ah, mira Está lloviendo por allá Uh-huh Puedes poner el otro Vamos a... Mita Put to the... A mi boca Mentalidad Coge Pe e Mora pincés Entonces llegando aquí, este, una de las cosas, venimos aquí a los burritos, quesadillas y todo, como que es algo muy popular, que la gente se viene a comer por este rumbo. Cuando ande por acá, a ver qué rollo. Aquí se ven un montón de burritos y de todo lo que venden aquí, pasando este Juárez, como que es muy popular, venir a estos lugares, así que, pues ni modo, tengo que probar uno. Entonces la historia aquí con mi cuñado, que traía chinga y chinga desde que venimos, que los burritos, que los burritos, ¿y cómo se llama? ¿Puro 100? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice nada? Y el otro vato, nomás le picoteaba, traía una pinche risa. Entonces mire, todo este paradero aquí, después de, ahí está el tren, como que era un tren de aquellos tiempos. Se ve que todavía está, güey, es el Chepe, se ve que el Chepe te pasa por aquí, o no te creas, no sé. Ahora sí te pasaste. Aquí está el Chihuahua, el tren ese, ¿sí sabías o no? No hay Chihuahua, trenes. ¿Cuáles trenes, güey? Te voy a decir que busques, vas a ver, carajo. Busca en tu teléfono. No, ya sé cuál. ¿Sí, sabes qué es lo que te digo? Estoy diciendo que los vatos andaban ahí argumentando por unas pendejadas, ¿y vas tú también a argumentar? Ah, no, mi madre. Pero mire, 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 aquí bien alegre con el... El burrito, güey. Con el pinche burrito que traía horas y horas, ¿no? Como quieran ustedes, no, no, si quieren, no queremos, no queremos. Y cayéndose la baba por el pinche burrito. Pero ya el último que voy a comer. Pero todos estos lugares, es famoso aquí todo esto, ¿verdad? Sí. El puro paradero de comer. El que es famoso por la comida. ¿Sabes? Aquí estamos en Miguel Ahumado, según dice aquí. Así que fugamos hasta Durango. Y esa es la que te decía. Y pues aquí ya saliendo de Chihuahua. Copiloto a... ¿Ey, no traes algo en los ojos? Lentes, güey. A ver, ¿por qué no te los quitas para ver los lentes? No necesidad de tanta agresividad. Adiós, Chihuahua. Nada, de aquí nos vemos. Nos vemos. ¿Qué estás a meter por ahí a la izquierda? Ya me he pasado por aquí, ¿no? Esos pinches mexicanos. Por ahí, ¿ra? En Camargo. Ya supimos un poquito de la historia. A ver, ¿qué es la historia? ¿Quiénes son los artistas que salieron de aquí? Socorro Bonilla, María Sorte, Aarón Hernán, entre otros actores, Lucha Villa, Roberto Bañuelos en el canto, mientras que en la pintura trasciende David Álvaro Siqueiros. A ver, ¿quién es de aquí, de este lugar y lo conoce? Ahí, échenos un comentario. ¿Qué nos falta? Adiós. ¿Cómo andamos de gasolina? Este, girl. Hace 10 años. Lo chido de venir aquí con mi cuñado, la mera neta, vato es otro perro. Con una putiza manejada para que mi tío vaya grabando. Cuando anden aquí en, ¿dónde estamos? En Jiménez. En Jiménez, vénganse a los... Nueces y pistachos. Nueces y pistachos. ¿Todo esto lo hacen aquí, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes mismos lo crecen, ¿verdad? Sí. ¿Para cuándo anden ahí? A mí ya me tocó. Gracias, gracias. Gracias, ¿eh? ¿Qué tienen? Meren. ¿Están andando por esos rumbos? ¡Consuman! Muy ricos, yo pienso. Mi hermana tiene un problema serio. Vio un perro, él sabe dónde chingado y tuvo que ir por el... ¡Arango! Es el centauro. Doroteo Barango. ¿Y aquí qué río será? ¿El río seco? Sí. Imagínense, aquí andaba este Pancho Villa. En aquellos tiempos. Nació por... Aquí hay uno de México que le preguntó. De los reyes. De Grecia. De Grecia. ¿De Grecia? ¿De Grecia? Sí, de Grecia. ¿De Grecia? Aquí me dijeron que aquí es la zona de silencio. Y todos... No, ninguno se calla. Ninguno se calla. ¿No que te iba a la zona de silencio, coño? ¿Para qué es la zona de silencio que es? Un desierto que estamos ahí. No, ¿de qué se trata? No sé. Pero las brújulas no sirven. Las brújulas no sirven y... Hay fallas eléctricos, no sé qué. Pero es algo por la... Creo que... ¿Una piedra extraterrestre? No, algo, algo, algo. ¿El teorito? Ándale, algo así. Creo. ¿O es algo así? ¿Qué onda más? En realidad es que... En rarde, que si llegamos o no llegamos. Así que... Vamos a llegar con las gasolinas. Vamos a alistar. ¿Está esperando a que le den comida? Ando aquí al este, una de las últimas paradas, de acá sigamos a Durango. Les voy a enseñar donde andamos hasta ahorita en este manejo. Hasta aquí, para la gente que conoce, donde ando, ya acá. Seguridad, ¿no? ¿Cómo nos reciben? Tamales, tamales y más tamales.